Al celebrar la firma de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Huejo Tzingo, que encabeza Angélica Alvarado Juárez, y la Universidad Tecnológica de Huejo Tzingo, Luis Torre Blanca Coello, rector de la universidad, resaltó que con ello se beneficiará a los jóvenes estudiantes, que son el presente de nuestra sociedad, pues emprenderán acciones conjuntas para la realización de estadías, servicio, desarrollo e innovación tecnológica, capacitación y bolsa de trabajo, que permitan la generación de proyectos para la comunidad universitaria, del sector productivo y la sociedad en general. Por su parte, la alcaldesa de Huejo Tzingo resaltó que estas alianzas que se han generado a lo largo de la administración con diversas instituciones han sido muy importantes, ya que lo que se busca es más desarrollo no solo para los jóvenes sino también para los ciudadanos al ser una región de productores en diversos sectores, pues además el ayuntamiento funge como vínculo entre instituciones y el sector privado, así como con los distintos órdenes de gobierno, por lo que reiteró el compromiso de su administración de continuar trabajando para un mayor desarrollo del municipio. No dejes de seguir y compartir la información de Noticias al Día en redes sociodigitales en donde nos encuentras como Garco Producciones.